En una entrevista con la BBC, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que el corredor humanitario que había sido preparado por Rusia para que civiles de la ciudad de Mariupolio pudieran ser evacuados, se encontraba lleno de minas antipersona. Por otro lado, los corredores humanitarios abiertos por el temblín llevaban hacia territorio ruso o de Bielorrusia, lo cual fue denunciado por Kiev como inmoral. Adicionalmente, en dos ocasiones que se intentó utilizar el mismo, se debieron suspender las acciones, registrarse disparos de artillería rusa en las inmediaciones del corredor y un golpe de artillería ruso. También cayó sobre una ruta de evacuación de civiles en un suburbio de la ciudad de Kiev, asesinando a una familia de ocho personas, incluyendo a dos niños. Finalmente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que Rusia está bombardeando áreas netamente civiles y sin valor militar en varias ciudades, adelantando una campaña de terrorismo que además es un crimen de guerra. Moscú, en antelación al inicio de la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania desde la invasión, el Kremlin anunció ayer sus exigencias para poner fin a la guerra en Ucrania. Primero, que Ucrania cambie su constitución para garantizar que no se unirá a ningún bloque, incluyendo la OTAN y la Unión Europea. Segundo, que reconozca a Crimea como parte de Rusia. Y tercero, que reconozca a las regiones separatistas como independientes. Estas exigencias son las mismas que había planteado Moscú antes de la invasión a territorio ucraniano. Pekín, en la Cruz Roja China, informó que brindará ayuda humanitaria a Ucrania tan pronto como le sea posible. Por su parte, el canciller del gigante asiático, Juan Egyi, afirmó que su amistad con Rusia es tan sólida como una piedra. Caracas, en medio de fuertes tensiones por la subida de los precios internacionales del petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania, los Estados Unidos sostuvo con Venezuela su primer diálogo bilateral de alto nivel en varios años, discutiendo la posibilidad de reducir las sanciones del sector energético que pesan contra Caracas, pero logrando pocos avances en el primer encuentro. Moscú, Rusia informó que a partir del próximo 11 de marzo, su país se desconectará totalmente del Internet mundial y empezará a implementar una red autónoma nacional. El fin de semana, 4.600 personas más fueron arrestadas en su país por protestar contra la guerra en Ucrania. Por otro lado, Moscú creó una lista de Estados Unidos que en los últimos días han cometido acciones inamistosas en contra de su país, incluyendo a los países de la Unión Europea, Australia, Canadá, Mónaco, Suiza, Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos, Ucrania, Taiwán, Japón, Islandia, entre otros. Noticias internacionales en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 16 minutos. Según informaron cadenas de noticias internacionales, el Pentágono afirma que Rusia ya utilizó cerca del 100% del poder de combate que había amasado cerca de la frontera con Ucrania y en Bielorrusia para llevar a cabo su invasión. Berlín, el canciller alemán Olaf Scholz afirmó ayer que las necesidades energéticas de la Unión Europea no pueden ser satisfechas sin importaciones de Rusia, por lo cual no planea suspender el suministro. Por su parte, el canciller ruso informó que tendría la capacidad de suspender el suministro de gas a Alemania a través del oleoducto Nord Stream 1. Si bien no ha decidido aún hacerlo, en ese mismo sentido, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que el suministro de gas ruso a Europa no puede suspenderse del día a la mañana. Kiev, hasta el momento, los miembros de la OTAN han enviado a Ucrania 17.000 misiles antitanques, 2.000 antiaéreos, según informó la cadena de noticias CNR. Washington, los precios de la gasolina a nivel global han alcanzado sus máximos históricos tras la invasión rusa a Ucrania, alcanzando los 7 dólares el galón en la costa oeste de Estados Unidos. Por su parte, los precios del trigo, uno de los principales productos de exportación de Rusia y Ucrania, también se encuentran cerrando el máximo histórico. Moscú, Netflix, Netflix y TikTok anunciaron la suspensión de todos sus servicios en Rusia a causa de la invasión de sus fuerzas militares a Ucrania. Por su parte, las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express informaron haber cesado igualmente sus operaciones en ese país. Por su parte, la Federación Internacional de Judo informó haber retirado todos los grados del mandatario Vladimir Putin y de su oligarca y aliado Arkady Rottenberg. Finalmente, fuertes llamados se han hecho en Kiev y en el mundo a Coca-Cola, McDonald's y Pepsi a abandonar Rusia, siendo retirados de tres grandes cadenas de almacenes de Ucrania por no hacerlo. Coca-Cola, por el momento, prometió permanecer en Rusia. Doha, la Federación Internacional de Gimnasia, anunció que dará inicio a procedimientos disciplinarios contra el gimnasta ruso Iván Kuliak, quien en la premiación de la Válida Mundial utilizó el símbolo pro-guerra de Rusia, una Z, en su camiseta. Kuliak compartía el podio con un gimnasta ucraniano, quien lo derrotó en las justas. Ayer era el último evento de la temporada de Kuliak, ya que a partir de hoy, gimnastas oficiales y jueces rusos y bielorrusos no podrán competir en eventos de la Federación Internacional de Gimnasia. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, la Z significa por la victoria y puede verse inscrita en los vehículos utilizando en la invasión a Ucrania de 2022.